¡Vamos! ¡Vamos! ¡Totalmente de frente! ¡Ale, espuelita la de abajo! ¡Sumo la panza, eh! ¡Bien, bien! ¡Ya me pegué la estola! ¡Ey, se me doblo, espérenme! ¡Bien! ¡Saludan aquí a Televista de Porto! ¡Se que un box pileta! ¡Está muy clarito, no! ¡Hil obrero! ¡Ya se reímos! ¡Ya se reímos! ¡Sonriente, feliz! ¡Haz de cuenta que no deben ninguna materia ahorita! ¡Ahhh! ¡Vos, ven aquí! ¡Ven! 3, 2, 1, 2, 3 Se están volando las estolas Vamos a hacer esto Mano derecha encima de la espía Mano derecha por encima de la sola Otra derecha Otra derecha Mano derecha encima de la izquierda Mano derecha encima de la izquierda Está muy raro ¿Quién trae? ¿Están tirados aquí mismo? Vamos, vamos ¿A dónde? A la foto, a la foto Mano derecha, feliz, no ha pasado nada aquí Ok, vamos Totalmente Así Todos iguales Vamos Una Dos Tres Vamos a más Corriga, vamos Una Dos Tres No No Plachó No Plachó 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 ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, esto fue lo único, yo no hay nadie ¿Qué pasa? ¿Cuántos días se fueron todos? Ya son las 12, ya tengo hambre ¡Tengo hambre! ¡Saca la clase! ¡Con la boca blanca de la boca! ¡Ah, qué hicimos! ¡Saca la boca! ¡Más cosas, nos van a vertir a ti por él! ¿Cómo? ¡Más cosas, nos van a vertir a ti por él! ¡Me voy a ver cómo es! Gira que gira, baja que baja Dándole la vuelta, muévela ¿Qué locos son estos? ¡Más el locos! ¡Más el locos! ¡Más el locos! ¡Cállate! ¡Ay, es el que estaba diciendo! ¡Póndame una limpia! ¡Espas! ¡Más el locos! ¡Más el locos! ¡Más el locos! ¡Más el locos! ¡Los locos! ¡Más el locos! ¡Ultimo ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chido! ¡Gracias! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Gracias! Espérate, pues el cabello ¡Que te lo quites a los ojos! ¡Sale! ¡One, two! ¡Viva saludable! ¡Para la lavalla, espérase! ¡Sale! 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 ¡Nada! ¡Nada más recordarles que todos les quedan seis meses! ¡Aaaaaaa! Así nomás Sí, entonces, para que les sigan echando ganas y sigan apoyándose entre ustedes mismos así como lo han hecho, ¿no? ¡Qué lejos! ¡Aaaaaaa! ¡O sea que no, no, no! ¡No! ¡Se lo merece! ¡A ver! ¡A ver, joven! ¡A ver, joven! ¡A ver, joven! Pues, más que nada, pues, muchas gracias por hacerme partícipe de este evento debido a que, al igual que para ustedes es un logro, al igual para mí también es un logro estar aquí y muchas gracias, sigan echando ganas, joven ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Ey! ¡La directora, manda la directora! ¡Shh! 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 Vamos a… ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, por qué! No, ¿por qué aparecen en bolsa? ¡No, por qué... Les cambio un poquito... Le cambio un poquito... ¡No, les cambio un poquito! ¡Va la carrera! ¡Tres, silencio, por favor! ¡Shh! ¡Jóvenes, el día de hoy estamos celebrando una etapa en la que ustedes están próximos a culminar ya tres años de esfuerzo, tres años de logro! De verdad les extiendo las felicitaciones a nombre del maestro Raúl Pablo Díaz-Ornelas y de la maestra Maribel Rodríguez. Han sido tres años definitivamente de muchos aprendizajes, si bien la meta ya está próxima, el camino aquí no termina. Han sido un excelente grupo y se han distinguido siempre por las actividades que ustedes han hecho y por la integración que su grupo maneja. Felicidades muchachos y sigan adelante. Se lo pega ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vengan! ¡Eh, eh, eh! ¡La premia, la premia! ¡Vamos, descansa! ¡Vamos, descansa! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos, por favor! ¡Hay un hombre también que estamos aquí! ¡Un hombre! ¡Adán! ¡No, el Adán! ¡Una fe de salud! ¡Vente, todo! ¡El Porteño! ¡No, el Adán! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a oírlo! ¡Vamos a oírlo! Primero que nada empezamos con el campo Este es el mejor grupo que he tenido y los quiero mucho Muchas gracias profes por todo lo que hicieron por nosotros la dedicación y el tiempo que invirtieron en nosotros y va a dar fútbol. ¡Gracias! ¿Alguien más quiere decir unas palabras? ¿Por qué pensan que no nos llevemos todos? Sí, sigan la universidad, échenle ganas, échenle galletas ¿Son nada más o sí? ¿Se va a quemar? Una foto bien juntito, como si nunca se pelearan, como si nunca se pelearan Espérame, me voy a quitar de aquí Vamos, vamos, estoy viendo aquí con Oscar y aquí con la rubia que todos quieren ¡Para acá! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Aquí me está encargado su birrete! ¡Ey! ¡Aquí me está encargado su birrete! ¡Aquí tiene una cara bien horrible! ¡Ele! ¡En mis pies! ¡Hola, hola! ¡En mis pies! ¡Venga, ya para allá! ¡Empiénzalo! ¡Una, dos, tres! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí me sopía dos! ¡Una, dos, tres! ¡Yup! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Mateando, mateando! ¡Mateando, dos! ¡Mateando, barrio! ¡Mateando, buscándolos! ¡Mateando, buscándolos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fíjense, fíjense! ¡Fíjense!